y vos que es aquí como que que hago aquí que quieres en mi canal quieres saber si quiero retarte a que dime dime tú sabes que algo imposible que ni tú ni yo vamos a poder bueno bueno yo tal vez pero tú no ya dime puntería 100% dilo lo que falta imposible imposible oh my god no hey chicos que tal como están espero que estén muy bien el día de hoy voy a llegar a esta ocasión esto me está desafiando a un reto imposible puntería 100% imposible a ver qué tal me va chicos vamos a explicar cómo va a ser el reto en qué consiste pues como ven ahí en los ángulos superiores así es va a valer 200 puntos y en el medio del arco en el medio 100 puntos y abajo en las esquinas 50 puntos cracks pero no solamente eso vamos a tener 7 remates cada uno así para tener más ventaja cracks y hay un castiguito también quiero decirte que hay un castiguito ya ya que es penaltis igual va a ser un paredo pero pero colgando y está colgando ahí no quiero perder pero hay otro hay un plus igual que hay un plus todavía tranquilo no queda esto ahí si metes gol vale 10 puntos aunque no sea en los ángulos ni en ninguno de esos sí sí no es al ángulo pero es gol 10 puntos y es más bien no pasa nada pero no sé si lo fallas menos 50 puntos oye tranquilo viejo 50 puntos así que ahora si lo fallo si doy para afuera exacto 50 puntos me restan si nuestra batalla será legendaria bueno antes de empezar con el vídeo ya saben si bien tenés el botón de like si no has compartido este vídeo con tus amigos con sus bros con sus partes con tus compas con tus cuates pues que está esperando wey de una befe bueno entonces cracks sin nada más que decir vamos con este reto bueno chicos entonces voy a empezar donde quieres ya te dejo elegir donde quieres que dé el primer tiro afuera me dejaste elegir quiero que lo des que vayas a por todas al ángulo o bien te haces 200 puntos o bien lo das para afuera y sales debiendo 50 puntos ya vamos vamos vean esto a mí por algo me dicen el puntero y dale con eso y eso no cuenta no cuenta chicos no fue al ángulo de abajo quería darle al de arriba pero tengo 10 puntos así que vamos por el segundo al vas a intentar y por los 50 puntos no vas a intentar nuevamente por todos 200 200 ese es un verdadero hombre no mames wey no mames tranquilo ganaste puntos 10 puntos tienes tienes 20 bueno chicos vamos a asegurar vamos a ir al medio eso no es asegurar wey pero igual vamos por el medio quiero 100 puntos tengo los 20 puntos vamos vamos es ahí donde está hecho ahí es vamos qué tal si tú continúas sí sí vale ya diste 3 3 me toca continuar me falta cuatro todavía hasta eso ve pensando que estás haciendo mal en tu vida vale por favor medita medita ya yo puedo elegir el primero yo te lo elegí tú elígemelo afuera afuera vamos señores donde donde ángulo igual ángulo 200 puntos 200 puntos cracks es bastante difícil amigos bastante complicado para nosotros te sugiero te sugiero que convoques a un jugador eso mismo quería hacer porque para nosotros es complicado voy a convocar sí sí cr7 vamos qué ha pasado pero qué han pasado Convocado al jugador equivocado, no era Serie 7, otro se ha incrustado, o sea, que no haya sido, Higuaín, no sé, no sé. Ahora sí amigos, ya, sin más preámbulos, de una vez quiero por lo menos asegurarme puntitos, vamos a ir por los 50 puntos, ángulo inferior, 50 puntitos, vamos a asegurar, allá, allá vamos a dar, donde sale el valor, anaranjado tiene que ir. Dale, vamos, 50 puntos más el primero, 10, 60 puntos de momento, no está mal, ahora voy a dar al medio, ya que Ramirín el tercer tiro lo dio al medio, pues también vamos a dar al medio y vamos a enseñarle, así que, está allá, miren, miren, donde está Ramirín, ahí tiene que ir el tiro, se ve, que guapo es hoy. Puta, que asco, ahí, ahí, nada, 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 tiene que ser muy exacto y no fue así, así que, di mis tres tiros, que continúe Ramirín con sus otros tres, de momento la puntuación, ¿cómo queda? 70, tengo 70 puntos y Ramirín, 30, vamos a continuar. Bueno chicos, vamos a continuar, ya lo pensé, no convoqué hace rato, así que vamos a convocar, ¿sabes a quién no? ¿A quién no? ¿Sabes no? ¿A quién? A Messi, ¿qué es? Precision, R2, es para angulo Pedro, más que todo, angulo, 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 no, 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 vas a asegurar chicas, van a seguir, angulo inferior, 50 puntos, si, 50 puntos Crack, vamos, ahí, exacto, donde está hecho, vamos Crack, no puede ser no, calvete hace un gol, menos tú estás pendejo, que hijo, tienes que ir, por el premio, negro gorro, así que vamos, me quedan dos todavía, ¿se puede Crrace?, yo sé que hay esperanz, Crrace, por favor, por favor, ¿ahí? Ahí, no, ahí, 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 no, allá, 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 no, no, ahí, allá, 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 ahí, allá, ahí, allá, ahí, allá, vamos chicos, ahí, ahí, ese ángulo, vamos Crrace, esta es la sepa, aqui seguro? segurisimo o mejor alla que dicen ustedes cracks? o alla? alla? si ahi pero yo quiero ahi, ahi vamos, o al medio? nada vas ahi cracks ya, vamos! vamonos perras! vamos cracks, tengo 240 chicos, asi que 5 tiros ah? chicos y ahi si en el angulo van a ser por el mas dificil, al medio donde esta hecho en ftp, ahi apuntele bien, pero que imbecil, pero tenemos 250 chicos, asi que se lo dejamos para hecho en estos 3 y el ultimo decidimos, quien va a empezar amigos ramirin tiene 250 puntos, nosotros tenemos 70 vamos a ir igualmente por el premio gordo, 200 puntos, ahi a ese angulo, a ese angulo se ve? se ve? se ve no? se ve que soy guapo se mamo no era lo que queria, 10 puntos, tengo 80, pero vamos a seguir apostando al premio gordo vamos por esos 200 señores, denme su energia por favor, les pido, si le dan like en este momento a este video, voy a hacerlo coger, vamos vamos tengo 90 puntos, pero pásame, pásame con este balon sabes cuantos voy a tener? 290 porque vamos a darle ahora si al angulo o puede que tenga 90, si lo voy afuera menos 50, me puedo quedar con 40 vamos a intentar a por todas amigos y dar al angulo, vamos apuntele bien cuantos tienes el capsafe? 90 tenia ah ahora menos 50, 40 ah no me duele, me quema, me lastima esto te doy una chance, dime el ultimo va a valer el doble, si valía 200 puntos el de angulo va a valer 400 puntos y no solamente eso, te doy la chance que elijas a que angulo vamos a patear porque el ultimo tienes que asegurar vos, si y yo te voy a acompañar igual angulo en el angulo voy a disparar, pum 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 pum, ya sabes no? si asi va a estar a uno de los angulos de aciba si, y yo te doy a elegir a cual de esos ya, yo quiero que des alla ya ese angulo de ahi, ese angulo de ahi ya vamos crack ahi estamos de acuerdo? vamos crack entonces te estas subiendo 400 puntos si que si lo das para afuera igual se resta el doble, 100 puntos exacto, asi que vamos eso si es de gangsters de gangsters voy a ir por todo eliges mi angulo a ese angulo igual lo mismo al mismo? al mismo bueno vamos, estan viendo amigos? porque ya lo hiciste mas antes ahi y no dentro ni uno si si, voy a intentar alla porque creo que ya no intenté no intentaste, asi que vamos si le doy al angulo me rapo todo el cabello bien mentira ay que paso? este champions i love you asi es pero que ha pasado? vamos chicos edson va a cumplir el castiguito hay castigo? te lo dije pero es tienes que colgarte si 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 a mi se me hace que eres marica esta cansado? ya ya vamos vamos de espalda ay no no mames que? bueno chicos no le hice coger a Edson no se que me dolió mas que me hagas coger bueno no le hice coger? si o si me dolia mas el miedo ja queyyy bueno chicos espero que les haya gustado este video si quieren otro tipo de adeptos vayan a comentar que puede ser penalti sin zapatia no? no puede ser de larga distancia asi es asi que vayan a comentar cracks y tambien cracks vayan a suscribirse a su canal de EdsonFDB que esta aqui en la descripcion iguales videos ziquitos y wey asi que siganle wey de una bepe bueno chicos nos vemos en el siguiente video en el siguiente es de esto en el siguiente gameplay challenge todo cracks asi que chao cracks chau 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 chau